Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos un día más a nuestro entrenamiento del día de hoy. Yo soy Félix Zulueta, personal trainer y atleta. Y expositora fitness. Y esto es Zulueta Fitness. Así que nos vamos preparando el día de hoy. El día de hoy vamos a tener un entrenamiento totalmente dinámico. Recuerden que el chiste no es sufrir, sino al contrario, disfrutarlo, sacar ese estrés. Así que nos vamos preparando. Recuerden siempre con nuestro calentamiento y Gina nos va a acompañar. Así que vamos con punta de los pies. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. A los costados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahí como estamos, flexionamos despacio. Nos apoyamos con nuestros brazos. Uno, dos, tres, cuatro, una más, cinco. Arriba. Ahora, juntamos piernas y tocamos punta de los pies. ¿Ok? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Separamos piernas y bajo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, siete, ocho, nueve. A un lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cambio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Nos vamos a los costados. Uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Recuerden, brazos alineados a la altura de los hombros. Ahora arriba y abajo. Cambio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Vamos con esos hombros. Atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Para del frente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Espalda completamente recta. Cuello, arriba y abajo. Dos. Cambiamos a los costados. Uno. Círculos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cambiamos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Brazo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cambio. Estiro. Espalda completamente recta. Siete y ocho. Ok. Esto fue parte de nuestro calentamiento. Así que no descansen mucho. Tienen apenas un minutito. Tengo un poquito de agua. Me seco. Y vamos a un corte. Regresamos. ¡Siete y ocho!